Los más influyentes 2024 Nominados Categoría Mejor Alcalde de Municipios Grandes de Santander Rubén Darío Moreno Méndez, Alcalde de Málaga Campo Elías Ramírez Padilla, Alcalde de Girona Edgar Orlando Pinzón Rojas, Alcalde de San Gil Ángel Antonio Acevedo Martínez, Alcalde de El Socorro Orlando Ariza Ariza, Alcalde de Vélez Oscar Javier Santos Galvis, Alcalde de Pie de Cuesta Nominados Categoría Mejor Alcalde de Municipios Grandes de Santander Los más influyentes 2024